¿Qué tal amigos? Hoy vamos a estudiar una función irracional, específicamente la función raíz cuadrada. Muy bien, vamos a encontrar la gráfica, el dominio, el rango y la monotonía de esta función raíz cuadrada, que de hecho es una función irracional, y esta función raíz cuadrada se caracteriza porque la variable independiente x se encuentra dentro del radical. Entonces para graficar utilizamos tabla de valores, donde damos valores a la variable x y encontramos los valores de f de x que es la variable y. Y aquí viene la parte importante, no podemos asignar cualquier valor a la variable x porque estamos trabajando con una raíz cuadrada, lo que implica que todo lo que se encuentra dentro del radical, es decir, el radicando debe darnos un número positivo, porque si aquí obtenemos un número negativo estaríamos trabajando con raíces imaginarias. Entonces para saber qué valores ubicar en la variable x, hacemos lo siguiente, copiamos el radicando, que es x menos 3, y todo esto debe ser mayor o igual a 0. Aquí lo que estamos obteniendo es el dominio de la función, siempre en una función raíz cuadrada debemos aplicar este proceso. Ahora despejamos la variable x, x mayor o igual, ya no escribimos el 0, pero el menos 3 pasa al otro lado con signo contrario, 3 positivo. Así que para obtener números positivos dentro del radical, x debe ser mayor o igual a 3, es decir, 4, 5 y en adelante. Escribamos empezando en el 3, luego el 4, vamos con el 5, el 6 y lleguemos hasta el 7. Pero ustedes pueden utilizar más valores y así obtener una gráfica más exacta. Una vez que ya conocemos los valores donde la función está definida, comenzamos con el reemplazo. En lugar de f de x, escribimos y, igual, raíz cuadrada de x, dejamos un espacio y copiamos menos 3. Y en lugar de la variable x, reemplazamos el primer valor, 3. Resolvemos, 3 menos 3 es 0, la raíz cuadrada de 0 es 0, entonces igual a 0. Así que cuando x toma el valor de 3, y es igual a 0. Repetimos el mismo proceso para el resto de valores. Ya tenemos la función, vamos a reemplazar los valores, empezando con el 4, luego nos toca el 5, seguimos con el 6 y finalmente el 7. Ahora resolvemos, 4 menos 3 es 1, la raíz cuadrada de 1 es 1, igual a 1. Continuamos, 5 menos 3 es 2, entonces será la raíz cuadrada de 2, y esto es igual a 1.41. Simplemente utilizaremos dos decimales. Continuamos, 6 menos 3 es 3, igual a la raíz cuadrada de 3, y esto nos da 1.73. Y finalmente, 7 menos 3 es 4, igual raíz cuadrada de 4, que es 2. Y procedemos a ubicar los valores obtenidos en la tabla. Cuando x es 4, y es igual a 1. Cuando x es 5, y es igual a 1.41. x es 6, y equivale a 1.73. Finalmente, si x es 7, y es igual a 2. Y miren, hemos obtenido números positivos, pero ¿qué pasa si reemplazamos el número 2? 2 menos 3 es menos 1, y la raíz cuadrada de menos 1 es un número imaginario. Entonces, para esta función, x debe ser mayor o igual a 3. No se olviden de esta parte importante. Pasemos a la gráfica. Muy bien, vamos a ubicar los puntos en el plano cartesiano. Y en el eje x hemos optado por una escala de 1 en 1. En cambio, en el eje y, una escala de 0.5 en 0.5. Empecemos con el primer punto, 3 y 0. 3 en x, 0 en y. Aquí lo ubicamos en primer punto. Siguiente punto, 4 en x, 1 en y. 4 en x, y subimos hasta 1 en y, aproximadamente en esta posición. Continuamos, 5 en x, y 1.41. Subimos, aproximadamente en esta posición. Seguimos, 6 en x, y 1.73. Subimos, aproximadamente en esta posición. Y finalmente, 7 y 2. 7 en x, y subimos hasta el 2. Ahora unimos los puntos, recordando que la gráfica de una función raíz cuadrada es una curva. Y listo, tenemos la gráfica que se extiende hacia el más infinito. Por eso hemos ubicado esta flecha. Ahora, encontremos el dominio de la función. El dominio de la función f de x es igual. Y se analiza en el eje x. X elemento. Y el dominio ya lo encontramos en la primera parte del video. Recuerden, x debe ser mayor o igual a 3. Eso significa que parte del 3 y se va hacia el más infinito. Donde el 3 es cerrado, utilizamos corchete y el infinito abierto, paréntesis. Y también podemos obtener el dominio a partir de la gráfica. Se analiza en el eje x de izquierda a derecha. Empezamos en la izquierda y llegamos hasta el 3. Aquí aparece la gráfica. Entonces, a partir del 3 se extiende hacia el más infinito. Encontremos el rango. El rango de la función f de x es igual. Se analiza en el eje y. Y elemento. Y analizamos la gráfica en el eje y. De abajo hacia arriba. Miren, empezando desde abajo, nos topamos con el primer punto que es 3. Pero necesitamos el valor en y. Cuando x vale 3, y equivale a 0. Este valor escribimos 0, punto y coma. Y a medida que subimos, la gráfica se extiende hacia el más infinito. Entonces, escribimos más infinito. El 0 es cerrado, corchete. Y el infinito es abierto, paréntesis. Y finalmente, encontramos la monotonía. Que son los intervalos donde la función crece, decrece o es constante. En este caso, esta función crece. Se analiza de izquierda a derecha. Miren, desde la izquierda la función sube. Lo que significa que crece. Dos puntos y escribimos, crece. Y ahora vemos el intervalo donde crece. Y como el análisis es en el eje x de izquierda a derecha, el intervalo es el mismo que el dominio. Entonces, copiamos. Corchete, 3, punto y coma, hacia el más infinito. ¿Qué les parece si antes de finalizar, graficamos nuestra función utilizando geogebra? Entonces, insertamos la variable y igual a la raíz cuadrada de x menos 3. Damos enter. Y miren, hemos obtenido la representación gráfica de nuestra función. Como les mencioné, se trata de una curva. Que parte desde el 3 y se extiende hacia el más infinito. Aquí pueden apreciar la gráfica. Y obviamente coincide con la gráfica que obtuvimos mediante la tabla de valores. Y bien, hemos terminado de analizar esta función raíz cuadrada. No se olviden, el dominio y la monotonía se analizan de izquierda a derecha en el eje x. En cambio, el rango se analiza de abajo hacia arriba en el eje y. Y para encontrar la tabla de valores, todo el radicando debe ser mayor o igual a 0. Sin más, estaremos estudiando diferentes funciones y nos veremos en una próxima ocasión. ¡Gracias!